¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un video más de Living Tanoato. Estamos muy contentos de regresar nuevamente al Centro Autónomo de Aprendizaje de la Lengua Inglesa Cali Tanoato en esta noche de Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la diversión, el momento esperado de la noche llegó. El concurso de disfraces, en el cual los mismos alumnos fueron quienes escogieron a los ganadores. El concurso primero que se hace en el Cali Tanoato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién haces? Un casal fantasma. Mi primo. ¡Bravo! ¡Payasa Erranjera! ¿Eh? ¡Payasa Erranjera! ¡Payasa Erranjera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos para Paul Freyder! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Para favor! En el segundo lugar ahora va a un desenpance entre ustedes. ¡L stesso! ¡W�� plump! ¡Bravo! ¡Bravo! Es casísima que da, muachas, si va a ser en primer lugar Camila Catriña. ¡Bravo! ¡olina Cantriña! Y en segundo lugar Tayosa Erranjera. Y en tercer lugar Luz, ¡Bravo! Este fue nuestro primer campeonato de Galita en Guadalupe, en Galita en Guadalupe. ¡Viva, amigos! Gracias por ver el video.